Nuestros Broncos de Denver recibieron a una estrella del equipo de baloncesto de los Trotamundos de Harlem. Karen Vega nos cuenta más al respecto. Un jugador de los Broncos recibió trucos de baloncesto, nada más y nada menos, que de una estrella del equipo, los Harlem Globetrotters. Los Harlem Globetrotters no son como cualquier otro equipo de baloncesto, pues estos jugadores combinan su atletismo con actos de teatro y comedia. Fátima TNT Maddox es la primer mujer desde 1926 en formar parte de este equipo singular y hoy compartió sus jugadas con David Bruton de los Broncos de Denver. Muy nervioso porque ella tiene mucha capacidad con el baloncesto y yo más bien soy el jugador número 6 que espera sentado en la banca. Entre trucos con manos, pies y hasta con los dedos, ambos deportistas se la pasaron muy divertidos. Y a pesar de que TNT Maddox viaja por todo el mundo, Colorado siempre tendrá un lugar muy especial en su corazón. Se siente estupendo regresar a casa y poder jugar. El apoyo en Colorado es tan grande que por eso puedo regresar cada año. Y es cuando toda mi familia y amigos pueden disfrutar de todo el espectáculo de los Harlem Globetrotters. Siendo la única mujer entre un equipo de puros hombres, Maddox envió el siguiente mensaje a jovencitas que desean triunfar en deportes dominados por los hombres. Creo que es muy importante. Tengo la oportunidad de formar parte de los Harlem Globetrotters y ser la única mujer en la cancha representando a las mujeres. El mensaje es mostrarles que las mujeres también pueden lograr sus sueños deportivos con una actitud positiva y con mucha perseverancia. Los Globetrotters, reconocidos mundialmente por su espectáculo en la cancha, se presentarán este sábado 7 de marzo en el Pepsi Center a la una de la tarde. Es todo por mi parte desde Dove Valley, Karen Vega para Noticias Univision Colorado. Muchas gracias a Karen Vega por esa información.